Cada día me miro en un mundo al revés, cada día me veo en un mundo tan fierro, cada día es un día y un volver a nacer, cada día una suerte vas a ver alcanzar. Cada día es un día y un volver a nacer, cada día una suerte vas a ver alcanzar. ¡Vamos! 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 ¡Aguántame rumba! ¡Aguántame ya! ¡Aguántame rumba! ¡Aguántame ya! ¡Ya mandamos la fiesta! ¡Eh! ¡Que jodemos la siesta! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Aguártame, rompa, aguártamela Te reviento morido, con las que nunca has oído Aguártame, rompa, aguártala fuerte Ya se manda el oído, la volvemos a cantar Ya llegó, ya llegó, lo peor de la rompa Ya llegó, ya llegó, me han luchado Ya llegó, ya llegó, lo peor de la rompa Ya llegó, ya llegó, me han luchado Aguántamelo, aguántamela Aguántame, rompa, aguántala fuerte A mí me havoc con los amigos Aguántame, rompa, aguántalute Ya se desea, me han pet absorpte Só ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! El derecha en el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando recto, volcando gol De prisa, de prisa, rumbo ser tío ¡Toda, toda, machi! ¡Suscríbete! 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 La Ventura, la Ventura La Ventura, la Ventura Hasta siempre La Ventura, la Ventura La Ventura, la Ventura ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!